Uno de los premios más destacados del cine y la televisión de Hollywood no tiene donde emitirse el próximo año. Nuestra cadena hermana NBC anunció que no transmitirá la ceremonia de los Globos de Oro a raíz de la polémica que envuelve a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que ha sido denunciada por la falta de diversidad racial en su jurado y por aceptar regalos de producciones que luego reciben nominaciones. Actores de renombre se suman a la protesta. Scarlett Johansson reclamó cambios estructurales. Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro.